¿Qué tal amigos? Yo soy Don Álvaro Villar, el papá de Lalo Villar y hoy les tengo una sorpresa dice que nos unimos Migue, Eduardo y mi esposa la señora Leti para rifar o para que ustedes se ganen una moto para que ustedes se ganen una moto y en la descripción ahí encontrarán la forma de cómo ganársela ya que es en apoyo de estos días que ustedes van a estar guardados ustedes necesitan un apoyo y nosotros nos unimos para apoyarlos ahí en la descripción les dejamos los detalles de cómo se la pueden ganar ¿Qué tal muchachos? Yo soy Don Álvaro Villar, el papá de Lalo Villar Don Álvaro y hoy les traigo una historia o cómo le podemos decir una reflexión que yo siempre les he dicho a mis hijos a todos los mayores, bueno ahora ya son todos mayores les decía yo estas palabras les decía, hombre ya llegaron a 30 años y no me han plantado un árbol no me han escrito un libro, ni han tenido un hijo pues ustedes qué, no van a dejar nada de historia en la vida y les digo, por qué era lo del árbol por qué era lo del libro y por qué era lo del hijo lo del árbol, porque el árbol iba a crecer iba a dar sombra, la gente iba a asombrearse e iban a decir, este árbol lo plantó el hijo de Don Álvaro Villar culano de tal, qué buena obra hizo lo del libro, porque como queda para la historia las próximas generaciones van a leer ese libro y van a decir mira, el hijo de Don Álvaro Villar hizo un libro pues qué buen legado dejó, ¿no? sobre todo ahorita, por ejemplo, ahorita tengo un hijo que sí hizo un libro como Lalito, que hizo el de la ruta de la garnacha es un libro que se va a quedar para la historia y siempre va a estar apareciendo en las librerías y las próximas generaciones si es que les gusta la lectura lo van a leer y van a decir pues quién era al lado del villar van a preguntar y van a decir ah, sí, mira uno que hacía que grababa puestos de comida de tacos, hamburguesas y nos invitaba a comer nos daba ideas de dónde ir a comer y así como les estoy diciendo que Lalito pues escribió su libro y se va a quedar para la historia para que las próximas generaciones vayan y sepan dónde ir a comer y ahora les voy a platicar lo del hijo ¿saben por qué les digo que hay que tener un hijo? porque hay que tener por quién preocuparse para que tengas por quién trabajar para que tengas por quién levantarte diario pero sobre todo por si en la vida logras tener algo se lo dejes a tus hijos y no se quede el gobierno con tus cosas digo, creo que es lo más natural no sé ustedes qué piensen esa es la idea de don Álvaro Villar las ideas de ustedes yo las respeto yo nada más les doy un punto de vista y una opinión otra de las cosas cuando es uno soltero tiene una forma de comportarse pero cuando ya tienes un hijo por quien trabajar vean cómo las personas cambian son diferentes entonces son diferentes y a lo mejor ustedes lo han notado entonces por eso es el consejo no porque quiero que mantengan a nadie sino porque en la vida dejen algo algo que lo recuerde alguien que diga el hijo de culano y no que digan se murió y no dejó nada y quién era ese o qué entonces digo ese es mi punto de vista no sé el punto de vista de ustedes bueno muchachos pues hasta aquí les dejo con esta historia yo soy don Álvaro Villar el papá del Álvaro Villar no me pusieron colonia y los saludos van a ser para Chávez de las hamburguesas de Villada y Madrugada junto al Zorro también para la familia Morales Andrea Yasmín Morales Procopio que viven en San Agustín y vinieron a comprar adobo gracias para la familia Tierra Fría Herrera no me pusieron colonia para Juan Carlos Zúñiga de la Colonia El Sol que también me visitó para la señora Guadalupe Zámano de la Benito Juárez un saludote para Armando Álvarez para Jorge Súchil y familia que me visitaron desde Dallas, Texas desde Dallas, Texas me visitaron y vinieron a comprar mole la familia Estreven Lupita de Iztapaluca esos son todos los saludos esperen sus saludos si no han salido sus saludos van a salir en el próximo video ya que se me han juntado bastantes y voy a irlo sacando poco a poco bueno muchachos pues yo soy don Álvaro Villar el papá del olvidar nos vemos la próxima vean mi video déjenme un like suscríbanse a mi canal si les gusta lo que les estoy platicando y nos vemos la próxima y también por aquí les vamos a dejar otro video de las aventuras maquiavélicas de don Álvaro y un saludo para todos los que han venido a comprar y no me han dejado su nombre pues un saludote para todos nos vemos la próxima adiós nos vemos la próxima